En el marco de la estrategia de intervención integral contra el narcotráfico de la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos y con la colaboración de la ciudadanía mediante la línea 167 en el peaje La Uribe, sentido Tuluá-La Paila, mediante puesto de verificación y control se le hace la señal de pare a un vehículo tipo camioneta que cubría la ruta Pereira-Rizaralda. Se procede a realizar el registro del vehículo evidenciando modificaciones en los compartimientos, siendo así el canino biosensor mini da señal pasiva sentado en la puerta trasera de la camioneta y se realiza una revisión minuciosa al vehículo donde se observan la modalidad de caleta en las cinco puertas del vehículo y la llanta de repuesto paquetes de diferentes tamaños forrados en cinta de color café, obteniendo la incautación de 71 paquetes que contienen una sustancia vegetal de olor fuerte con características similares a la marihuana. Para un total de 36 kilos 319 gramos, avaluados en $10.895.700, asimismo dejando de circular la distribución de 36 mil dosis, se logra la captura de dos ciudadanos y la incautación de un vehículo.